Muy buenas noches a todos, aquí estamos en la asimilación del Palacio Legislativo con Guzmán Pereira. ¿Cómo estás, Guzmán? Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo te viste este partido ante Fénix hace unos días, que fue, junto con Ángel Rodríguez, el mejor partido del doble 5 de la era Leo Ramos? ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad que muy cómodo, con Ángel le habíamos jugado poco desde que él llegó a Peñarol, pero nada, contento por encontrar más que nada el funcionamiento del equipo en total y, bueno, ni qué hablar del funcionamiento individual, encontrándome un poco con el jugador que quiero ser. ¿Cómo te sentís para el torno de intermedio? ¿Te tenés fe? Sí, la verdad que sí, me queda un mes acá en Peñarol y mi idea es irme con algo, no irme con las manos vacías si me toca irme y ojalá sea con el intermedio y, bueno, como te digo, contento por el rendimiento que hemos encontrado de todo el equipo y ojalá podamos cumplir el objetivo. ¿Tú te querés quedar? Sí, la verdad que sí, porque, bueno, soy hincha de Peñarol, quiero quedarme para lograr cosas con Peñarol, para ganar cosas con Peñarol y, como te digo, ojalá se pueda dar y si no, tratar de ganar el intermedio para por lo menos irme con un objetivo cumplido. Muchas gracias por tu tiempo y hasta aquí la palabra de Humán Pereira. No, gracias a usted, la saluda. No, gracias a usted, la saluda.